caña para jigging o sea caña para la pesca de desembarcación o kayak de jigging que es la cineti blue wing in short UL jigging en 1,90 mide y tiene una versión de 40 a 120 gramos caña que la podemos utilizar para jigging slow jigging una caña muy dura una caña blandita para mover para mover hinchiku, e-tai rubber etcétera una plumita con un jig viene en dos secciones como veis no lleva fuji pero las anillas no son de mala calidad aquí tenia el zanco y lo que es el puntero en si de la caña deciros que ya la tenéis disponible en www.tiendasaldepesca.com y también en nuestra tienda física de aquí del puerto de Santa María sal de pesca y y y y y y y